Música 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 спокойna con el collar de la Isa ¿Sí? Sí, papi. Estoy muy cansado. Sí, papito. Siéntate. Déjame de tu lado. Quítate esta cachucha. Qué viaje más largo. El que me he pegado. Ya. Y papito, ¿por qué volviste tan rápido? ¿No te demorabas un mes? ¿Un año? ¿Cómo se llama eso? Hija. Me retiré del campeonato. Volví antes. Porque tenía muchas ganas de verte. Te he dejado descuidada mucho tiempo. ¿Me entiendes? Sí, papi. Pero ese era tu sueño de toda la vida. Sí. Y estuve mucho tiempo dando golpes. Recibiendo muchos golpes. Haciendo llaves. Y todo eso. Pero tú también eres el sueño de mi vida, princesa. Y he venido a compartir tiempo contigo. Ay, tan linda mi papito. Pero... ¿Por qué te retiraste? En serio, papito. Tú me estás diciendo mentiras, ¿cierto? No, hija. Es toda la verdad. Te lo juro. Por Chuchito. Lindo. ¿Y ahora qué vamos a hacer si eso nos daba para comer? No sé, hija. Pero... ¿Y tú qué haces con esa cámara grabando todo el tiempo? ¿Estás grabando en este momento? Sí, papi. ¿Te acuerdas? Yo ya te había dicho que yo era youtuber. Ah, sí. ¿Verdad? En las vacaciones tú me dejaste con Parce y con sus amigos. Y desde ahí me volví youtuber. Ah, sí. Lo recuerdo, Parce. Sí, buenos muchachos. Aunque ese calvo tóxico me daba un poquito de desconfianza contigo. Aunque al parecer era buen muchacho. Tengo que ir a visitarlos un día de estos. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Por ahora creo que vuelo a feo porque estaba en una lucha. Terminé y me vine de una. Así que no me he bañado. Vuelo a feo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada, papito. Espérame. Aquí siento como un olor raro. Como a payaso barato. No, papito. ¿Y dónde voy a sacar un payaso del cielo? ¿Qué? De pronto son tus golpes. Tantos golpes te hizo daño. Bueno, hija. Tal vez sea eso y que... Vuelen mal. Así que me voy a meter a bañar mejor. No, 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 no. ¿No qué? Primero un abracito. Es que te extrañé mucho, papito. A ver, un abracito. Ok. Yo también te extrañé mucho, hija. Ahora sí me voy a meter a bañar. ¿Bueno? Sí. Bonita tu cámara. Gracias. Adiós. Casi te puedo ver mi papá. ¿Qué te pasa? Mira, donde te veas, te mata y no hay forma de recuperarte. Sí, qué feo, vale. Pero es que estaba preocupada porque no sabía en qué momento de pronto se iba a parar y no entrar al paño. ¿Entiendes? Sí, pero mira. Ten claro. Sí, ya sé que... Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a quedar haciendo... ¡No! Pues yo te voy a meter a mi cuarto ya que mi papá se está bañando y después se va a descansar a la cama. Entonces vamos a te llevar al cuarto. ¿Si no? Sí, ya sé que... Vamos. Entra. ¿Tiene que quedar aquí? Sí, entra. ¿O si no? ¿Qué es lo que te la quiero? ¡Hola, hola, amigos y mis amigas! ¡Siempre venidos a un nuevo video de este canal! Para los que no saben quién es Rachi, pues... Ese es el que acabo de pasar. Con lo que acabo de pasar porque fue muy raro. Porque mi papá es un luchador donde juega en las luchas libres de luchas, de luchas, de luchas, de luchas y toda esa cosa. Creo que sí era así. Así que ese fue el que le partió la maravina a... ¿19? No, no, a Brocoli. El rayito, el rayote. Mira esas nalgas de Kilo. ¡Oh, Brocoli! ¡Aquí atrás! Le hizo un pico al rey. ¿Qué? ¡Dale, dale! ¡Pero, Dios mío, lo atrapó! ¡El rey se parte a la mitad! ¡Aquí atrás! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Aquí atrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo estás matando! ¡Brocoli, ¿estás bien? ¡No lo estás imitando! ¡No lo estás imitando! ¡No lo estás imitando! ¡No! ¡No lo estás imitando! ¡Ay, Liz! ¡Y le comienza a peor! ¡No, Dios mío! ¡No lo tira al piso! ¡Dice que para que la pelea sea bastante lente! ¡Hay que echarle fuego a la leña! ¡Uno, dos, tres! ¡Tru, tru, tru, tru! ¡No! ¡No! Y también se enfrentó a la aguja, a la bruja, donde le hizo imposible la vía parte y le partió la mandarina. ¡No! 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 Yo soy un amigo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, voy a mirar a ver qué ves hago mi papá de regalo. ¿Qué estás haciendo ahí? Valeria, salgo bien. Pues buscando mi regalo, papi. ¿Qué me trajes? ¿Cuál regalo? No me traje nada. Ay, papi. Estaba esperando mi regalo Pero mi hija Salí muy rápido Y no pude comprarte un regalo Pero te tengo una Gran sorpresa Quín, 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 quín Como ya casi está de cumpleaños Por eso también estoy aquí Te voy a llevar A un parque acuático ¿En serio, papi? ¿En serio? Sí, un parque acuático Así que voy a llevar La cámara y vamos a grabar Todo lo que va a pasar Vale, amigos y vale, amigas No se pierdan el siguiente video De, va a ser de Mucha, pero mucha, pero mucha Agua No se pierdan el siguiente video ¡No se pierdan el siguiente video! ¡Gracias!